Hola amigos, bienvenidos a Más que Películas. Hoy vamos a hablar de Love and Monster o su nombre en español, Amor y Monstruos. Una película que cuenta la historia de unos jóvenes en un futuro posapocalíptico que deben sobrevivir al ataque de los monstruos. Sí, nuevamente una historia cliché, aburrida y que ya habíamos visto antes. ¿O no? Love and Monster es la segunda película del director Michael Matthews. Está producida por Sean Levy, quien también es director de películas como Una Noche Fuera de Serie, Gigantes de Acero, la trilogía de Una Noche en el Museo y próximamente Free Guy, tomando el control con Ryan Reynolds. La película está protagonizada por Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker y Ariana Greenwald. El estudio Paramount Pictures tenía previsto estrenar la película en cines en febrero de 2021, pero debido a la situación mundial, decide colocarla en video por demanda y en algunos cines, el 16 de octubre de 2020. La película cuenta la historia de Joel Dawson, interpretado por Dylan O'Brien, que es un joven sobreviviente en un mundo posapocalíptico. Años antes, un evento causó mutaciones en ciertos animales, convirtiéndolos en monstruos, obligando a la población a vivir bajo tierra. Joel, quien ha pasado los últimos años de su vida viviendo en un búnker con una colonia de personas, decide emprender un largo camino de su refugio, con tal de reunirse con Amy, interpretada por Jessica Henwick, su amor de escuela secundaria, quien no ha visto muchos años. Pero el camino para reunirse con ella estará lleno de peligros y monstruos. La Fan Monster es una película de acción y aventuras, pero también posee una sorprendente profundidad emocional. Y aunque en un inicio, la trama de adolescentes en un mundo posapocalíptico sonaba muy similar a películas que ya habíamos visto, inclusive con Dylan O'Brien, con la trilogía anterior Maze Runner, La Fan Monster sorprende con un protagonista sumamente carismático y distinto. Con monstruos muy creativos, la película genera escenas genuinamente tensas, ya que al tener un buen desarrollo del personaje principal, podemos empatizar con él y realmente sentir el peligro por el cual está atravesando. Además de utilizar los momentos de humor de gran manera, que es un aspecto muy positivo de la película, ya que lograr el balance entre la comedia, el horror y el drama es algo muy difícil. Además contamos con un protagonista canino, que se roba cada una de las escenas y hace un gran complemento con las aventuras de Joel. Dylan O'Brien muestra una vez más que tiene el carisma y el talento para llevar un protagónico de una película. La película posee cierta influencia de los años 80's, principalmente del director John Hughes, quien en sus películas siempre contaba con personajes agradables y situaciones divertidas. Love and Monster muestra un universo interesante que te deja con ganas de ver más criaturas y conocer más sobre los personajes. Otro punto positivo es la forma en que utilizan los monstruos y las criaturas en la película, ya que muchos de ellos aparecen en segundo plano y en lugares donde normalmente no estás observando. Así que cuando los descubres, sientes el peligro en el cual está el protagonista y de esta manera se genera más tensión en la escena. A nivel técnico, con un presupuesto de solo 30 millones de dólares, la película tiene una buena fotografía, cinematografía y además cuenta con una banda sonora que hace un buen complemento con las escenas de acción y aventuras. Algo muy destacable de la película es que con ese pequeño presupuesto, las criaturas, los monstruos y los sets lucen bastante genuinos. Como puntos bajos o negativos de la película, algunos de los personajes secundarios que viven con Joel están poco desarrollados o solo sirven como apoyo narrativo para la historia. Además, los personajes con los que Joel se topa en el camino, Clyde Dutton, interpretado por Michael Rooker, y Minow, interpretado por Ariana Greenbolt, son muy interesantes pero tienen muy poco tiempo en pantalla. Es posible que la película se pudo haber beneficiado con más tiempo de estos personajes. Otro punto es que en el tercer acto se introducen varios personajes antagonistas que tienen muy poco tiempo para desarrollar y solo están para generar un conflicto y la escena de acción final. En resumen, Love and Monster demuestra que en la sencillez está el secreto. Con una trama simple, un actor carismático y sin el uso excesivo de efectos visuales, nos brindan una película muy entretenida y sin grandes pretensiones, que tiene como objetivo ser una aventura divertida. Además de hacernos reflexionar sobre cómo se puede pasar por alto el cariño de las personas que están a nuestro alrededor por estar tan obsesionados o enfocados en un objetivo o plan específico. Muy bien amigos, ese fue mi review y reseña para la película Love and Monster o Amor y Monstruos. Una película que en un inicio parecía muy familiar o cliché, pero que gracias a la interpretación de Dylan O'Brien, una buena historia sencilla pero efectiva y un buen uso de los monstruos, la película se convierte en una gran sorpresa. Así que definitivamente, Love and Monster o Amor y Monstruos es una película muy recomendable. Si te gustó este video, dame un like y si te gusta el canal, suscríbete y recuerda que lo mejor está por venir.